Bueno, casi las 9 menos 10 de la mañana, vamos a hablar de lo que fueron las elecciones, pero lo que viene, claro, porque el próximo 22 de octubre son las elecciones generales. Está junto a nosotros Francisco Quintana, presidente del bloque de diputados de la ciudad, del PRO y presidente también del interbloque de Vamos Juntos. Francisco, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, a ver, además secretario general del PRO que tienen que coordinar lo que es la campaña. ¿Cómo imaginan, después de lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, del resultado que se conoció en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, cómo se encara la elección general? Bueno, primero con muchas expectativas, con mucho optimismo, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino, te diría, Fernando, en todo el país, y también con un profundo agradecimiento a esos argentinos que volvieron a confiar en nosotros, que creen que hay que seguir mirando hacia adelante, que son conscientes del esfuerzo que el presidente y este equipo está haciendo a nivel nacional y que también valoran lo mucho que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires con el agregado del aporte que nos significa en la ciudad también, que nos acompañe Lilita como nuestra principal candidata, ni más ni menos que una de las fundadoras de Cambiemos. Así que nosotros vamos a encarar esta segunda etapa, esta segunda campaña, la campaña para la general, intentando obviamente seguir permanentemente cerca de los vecinos en la ciudad y en todo el país, intentando convencer a aquellos que tal vez en las PASO no han ido a votar, o inclusive a quienes prefieren otra opción, pero sin embargo saben que la Argentina está mejor y que sobre todo tenemos mucha potencialidad, tenemos mucha posibilidad de seguir creciendo hacia adelante. Así que la verdad es que nosotros esperamos mejorar el resultado en la ciudad y en el resto del país, en todas las provincias, a pesar de que de nuevo estamos muy satisfechos con el resultado obtenido. A ver, los números si se repiten le van a dar un número importante para la futura legislatura, pero hoy el interbloque de Vamos Juntos tiene más de la mitad de los legisladores en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto quiere decir que las leyes salen de manera automática o se busca consensos? Bueno, primero Fernando, déjame decirte por qué es importante para nosotros consolidar e inclusive mejorar el resultado en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones generales. No solo porque, como bien decías vos, eso se podría traducir en aumentar la cantidad de legisladores de lo que hoy es el interbloque de Vamos Juntos. Nosotros aspiramos a trabajar como un único bloque a partir del 10 de diciembre, sino también porque además nosotros creemos que a Cambiemos y a nuestro presidente hay que tratar de que la ciudad le aporte la mayor cantidad de diputados nacionales en un Congreso de la Nación donde el oficialismo va a seguir en minoría, pero donde aspiramos a crecer en ambas cámaras. Y además porque hay que consolidar un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires al que nosotros pretendemos darle continuidad a partir del 2019. Creemos que hay una mayoría de los porteños conformes, satisfechos con el nivel de obras, el nivel de presencia del Estado, el nivel de integración también de algunos asentamientos urbanos, algunos de los ejes que ha venido trabajando Horacio y su equipo y por eso hay que volver a acompañarlo el 22 de octubre. En la Ciudad de Buenos Aires y en particular en la legislatura, te diría, Fernando, que nosotros aún teniendo mayoría propia no vamos a cambiar nuestra forma de trabajar que tiene que ver con dialogar, buscar consensos, negociar, enriquecer las leyes durante el proceso. En definitiva, para nosotros es importante el fin, que nuestra agenda legislativa logre aprobarse, que los proyectos que el Ejecutivo necesita logren aprobarse, pero no a través de cualquier medio. Vamos a seguir trabajando como hemos venido trabajando estos 10 años donde siempre fuimos minoría. ¿Paralelamente la agenda parlamentaria va a seguir en la legislatura? Sí, sí, nosotros tuvimos sesión el día de ayer con algunas leyes importantes, como por ejemplo una ley de reparación para los hijos de aquellas madres que han sido víctimas de femicidio, un tema que lamentablemente sigue muy presente en la agenda pública. Vamos a sesionar también el jueves de la semana próxima y en líneas generales mantener un buen ritmo de sesiones en lo que queda del año, porque todavía tenemos algunos proyectos pendientes, empezando ni más ni menos que por el propio presupuesto. Así que seguramente de acá al 10 de diciembre vamos a seguir trabajando de manera muy intensa. Frank Quintana, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a vos, Fernando.